Bien chicos, la actividad que vamos a realizar el día de hoy es de la materia de exploración y conocimiento del mundo. Te voy a mostrar dos videos. Es muy importante chicos que pongas atención porque al final de cada video reflexionaremos acerca de lo que vimos. Quiero compartirte que pues bueno, la historia es importante conocerla para entender lo que vivimos hoy. Las luchas y lo que se logró en el pasado nos ha beneficiado para tener hoy más beneficios. Nosotros ahora reescribimos nuestra propia historia. Este primer video que verás es en relación a un hecho histórico que vivimos no solo en nuestro país sino también en el mundo que es el día del trabajo que se celebra el primero de mayo. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos el tema del día del trabajo. El primero de mayo es una fecha muy especial pero aquí te contaremos la historia de cómo surgió la conmemoración y celebración de este día. Así que pon mucha atención. En el año de 1886 en la ciudad de Chicago en Estados Unidos los trabajadores amenazaron con iniciar una huelga si los patrones no accedían a sus peticiones que eran jornada de trabajo de ocho horas, salario justo, libertad de expresión, derecho de asociación entre otras cosas. Chicago era una de las ciudades con mayor población laboral del país y donde las condiciones de trabajo eran muy malas. La huelga se prolongó durante varios días. Hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes, varios muertos y decenas de heridos. Fue en el año de 1913 cuando se celebró por primera vez el Día del Trabajo en México con la organización de un desfile en el que participaron obreros que exigían el respeto a sus derechos laborales. Fue en 1923 cuando Álvaro Obregón era presidente del país que se acordó que el primero de mayo se fijaría como el Día del Trabajo en México. Sin embargo, no fue sino hasta 1925 cuando el presidente Plutarco Elias Calles estableció la celebración de forma oficial. Déjamelo... Pues bien, chicos, vamos... Bueno, elabore unas preguntas para recapitular un poco este hecho histórico que vimos. Y bueno, la primera pregunta sería ¿de qué hecho importante trató lo que vimos? ¿Lo recuerdan, chicos? Les doy unos segundos. ¿Qué injusticias vivían los trabajadores? ¿Lo recuerdas? Pues bueno, en ese momento trabajaban jornadas largas. No había un horario, chicos. O sea, ellos trabajaban y pues bueno, era desgastante y cansado para estos obreros. Era un salario injusto porque a pesar de que trabajaban mucho no se les pagaba lo justo. Y había represión. No podían expresar pues que algo no les gustara, que en algo no estuvieran de acuerdo. Era una situación muy, muy difícil. No como ahora, ¿no? Que podemos expresar si algo no nos gusta. Esa es libre expresión. ¿En qué ciudad comenzó la huelga? ¿Lo recuerdas? Pues bueno, empezó en la ciudad de Chicago en 1886 en Estados Unidos. Este movimiento comenzó ahí. ¿En qué año comenzó la celebración del día del trabajo, pero ahora en México? Comenzó en 1913. ¿En qué año fue oficial en México y qué presidente lo hizo oficial? Pues bueno, fue hasta 1925 con el presidente Plutarco Elías Calles que el día del trabajo, el primero de mayo, fue oficial. Muy bien, chicos. Ahora te voy a mostrar el video de otro hecho importante de la Batalla de Puebla, pero este se celebra el 5 de mayo. Al terminar el video, igual vamos a reflexionar acerca de esto que tuviste. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón, y en este video veremos la historia de la Batalla de Puebla. En México, el día 5 de mayo, se conmemora el día de la Batalla de Puebla, y aquí te contaremos la historia. Así que pon mucha atención. La historia cuenta que fue Benito Juárez, presidente de México, después de la Guerra de Reforma, quien decidió detener los pagos por dos años a los países de Inglaterra, España y Francia, ya que el país se encontraba muy pobre y aparte tenía una gran deuda externa con estos países. Es por eso que estos tres países decidieron venir a reclamar su dinero. Pero después de pláticas con el gobierno mexicano, España e Inglaterra se retiraron. Pero el gobierno francés no se fue. Al contrario, decidieron mandar a la ciudad de Puebla a un grupo muy grande de soldados, que estaban mejor equipados que el ejército mexicano. Pero Benito Juárez, sabiendo su desventaja, convocó a todo el pueblo mexicano a que lucharan, reuniendo a más de 4.000 hombres. Fue el 5 de mayo de 1862, cuando el ejército francés fue vencido por el ejército mexicano. Bueno, pues bien, chicos, de la misma manera que hicimos con el Día del Trabajo, ahora lo vamos a hacer con este hecho que te mostré del día de la Batalla de Puebla. Y bueno, ¿qué hecho histórico trató lo que vimos? La Batalla de Puebla. Ahora, ¿qué presidente de México decidió ya no pagar la deuda que tenía el país? El país acababa de pasar por una situación difícil económica y entonces pidió un préstamo a ciertos países, pero como estaba tan difícil la situación, pues decidió dejar de pagar lo que se debía. Y bueno, el presidente que fue, fue Benito Juárez. Ahora, ¿a qué países México les debía? ¿Lo recuerdas? Pues bueno, fue a Francia, Inglaterra y a España. Pero sucedió algo. Alguno de ellos no estuvo de acuerdo. ¿Qué país no fue? Pues Francia. Y entonces Francia decide invadir México. ¿En qué ciudad de México sucede esta invasión? ¿Lo recuerdas? Pues bueno, sucede en la ciudad de Puebla. ¿En qué año vence México a Francia? Bueno, lo vence el 5 de mayo de 1862. Por eso se conmemora esta fecha como un hecho muy importante, porque es cuando México vence a Francia. Ahora, en la actividad de exploración al término de tu materia en tu libro de AMCO, vas a poner la fecha en una de las hojas que tienes ahí rayadas, y la actividad es que vas a realizar dos oraciones en relación a lo que sucedió, a lo que recuerdas, a lo que comentamos, del día del trabajo y la batalla de Puebla. Yo te puse aquí un ejemplo. Una oración sería, el día del trabajo se celebra el primero de mayo. Y en relación al hecho de la batalla de Puebla, bueno, sería, México tenía una deuda con los países de Francia, España e Inglaterra. Espero que estos ejemplos te ayuden a ti para que tú puedas elaborar dos oraciones.